Hola, buenas tardes. Vamos a tener ahora a continuación la segunda actividad promovida entre el programa de innovación del centro de la Facultad de Filosofía y Ciencias de Educación y el equipo de movilidad de la facultad. Con esta actividad damos continuidad a la mesa redonda que tuvimos la semana pasada sobre internacionalización de los estudios de grado y sobre todo sobre la oferta de docencia en inglés en grados cuya lengua vehicular no es el inglés como es el caso de los de nuestra facultad. Y esta mañana tenemos el gusto de tener entre nosotros a José Ramón Insa. José Ramón Insa es profesor en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia. Es el vicedecano de Relaciones Internacionales y en su centro pusieron en marcha oferta en inglés de forma más o menos sistemática hace nueve años con dos asignaturas ofertadas desde el área de psicología. Y nos va a explicar cómo ha ido creciendo esa oferta, cómo la han organizado, cómo la han articulado y cómo el balance que realizan, que es de crecimiento y de satisfacción con esa oferta. Tanto para recibir a estudiantes incoming de otras universidades, como también para el propio alumnado de la Facultad de Magisterio. Ya sin más, le doy la palabra a José Ramón, que nos va a explicar con más detalle cómo han procedido en la facultad y luego ya tendremos un coloquio para tratar de aclarar las dudas que nos pueda dejar. Muchas gracias y disfrutemos de este coloquio. Saludos. Lo que intentamos es hacer una selección de las asignaturas de las tres áreas principales del currículum de psicología, pedagogía, sociología y las didácticas específicas. Entonces, intenté, cuando vienen los estudiantes, yo les vendo un poco el programa. O sea, les hago un paquete de asignaturas y después les dejo elegir algunas de las áreas. Entonces, psicología y pedagogía, psicología y lo poco de pedagogía que podemos ofrecer, que es lo de esta de special needs del segundo cuatrimestre, prácticamente lo cogen todo el mundo. Y el área sociológica también. Y el resto ya es un poco a la carta con el resto de asignaturas que tenéis aquí en pantalla. Ahora es, pues desde las ciencias naturales y sociales, esta, que es lo de visual arts, esta tiene un éxito espectacular como la música. Yo creo que también es manipulativo. Y claro, al tener aquí los talleres, la música, claro, tienen ahí instrumentos a reventar y, claro, los que enseñan son músicos profesionales, que tienen mucho control, pues eso es bastante llamativo. Igual que los visual arts, ¿no? Porque la cuestión de crafts y de arte y eso, los talleres que hay arriba producen cerámica y producen también lo que sería propiamente cosas visuales. Y claro, eso, entre la combinación entre teoría y práctica, es muy atractivo para estudiantes, sobre todo los que están acostumbrados a clases, digamos, con el modelo nórdico, el modelo este manipulativo, experiencial, basado en aprender haciendo cosas. Eso es lo que esperan y les resulta, vamos, las evaluaciones son buenas. Después también tenemos, bueno, de ciencias tenemos dos, una que es más hacia cuestiones de física y química, que es esta, energy and related concepts, y lo otro que es más hacia las cuestiones más de matemáticas, más hacia esa área. Después tenemos esta asignatura que casi todo el mundo la coge, la que es esta que se llama developing communicative skills, porque entienden bien cuál es el sentido del multilingüismo y el plurilingüismo en el mundo actual y en la situación europea. Y es una asignatura que, además, a la profesora que lo da, pues le viene muy bien porque siempre tiene un público, vamos, muy heterogéneo. Ha llegado a tener hasta 17 o 18 nacionales diferentes, con lo cual es una cosa, pues, muy rica, ¿no? Muy llamativa. Y además, claro, es justamente el objeto de la asignatura, justamente desarrollar eso, ¿no? Y después tenemos lo que sería esta asignatura de cultura, que se llama English Speaking. Ahora ha cambiado el nombre, realmente está relacionado hacia la cuestión de cultura, la cuestión de cultura en los diferentes países. Empezó a llamarse solamente English Speaking, oficialmente se llama así. Después el profesor se dio cuenta de lo que tenía, era un público bastante heterogéneo y le cambió, respetando la guía docente que tenía, pero introdujo más componentes culturales y también tiene bastantes en inglés, evidentemente, y lo hace desde el punto de vista de la cultura europea, los puntos comunes y las diferencias, y también tiene el mismo público que la asignatura anterior, esta de desarrollo de habilidades comunicativas en contextos multilingües. Suele ser una de las asignaturas que la acogen mucho los estudiantes. Después, esta también tiene mucho éxito, que cubre otra área, que es Teaching Physical Education, que también la acogen bastantes los estudiantes. Ahí hay muchos de Checoslovaquia, yo no sé, se ve que el contacto que tenemos en Chequia parece ser que viene de ese perfil físico, de educación física, y lo tenemos lleno de chicos, esa clase. Van muchos por ahí, sin embargo, los países nórdicos como Noruega y Suecia no suelen hacerlo. Después tenemos la didáctica de las lenguas, que también suele ser bastante popular, que la acogen bastante gente, que nos cubre el área lingüística. Y, por último, lo que tenemos son las dos asignaturas en inglés, una de un nivel hasta B1, que es la asignatura que tenemos en primero, que es una asignatura de inglés, o sea, lo que enseñas en inglés, lo que pasa es que tiene un componente también aplicado en el sentido de que intentan introducir también cómo planificar unidades didácticas a nivel introductorio. Y también les gusta bastante, porque trabajan mucho en grupo, bueno, trabajaban hasta este año pasado mucho en grupo, y eran también grupos heterogéneos con mucho nivel, mucho multinivel, había grupos de estudiantes de diferentes niveles de inglés. Y en el otro, para los estudiantes que se suben un poco, que ya tenían un nivel diferente, pues los matriculábamos en inglés 1, que es una asignatura también en inglés, propiamente dicho, pero que ya empezaba con un nivel de 2, que es un intermedio alto, y ahí ya permitía hacer incluso algo de literatura en inglés también. Y después tenemos otra asignatura de inglés, que es la de cuarto nuestra, que esa ya es un nivel prácticamente C1, que esa la cogen menos estudiantes, porque la verdad es que los estudiantes que vienen aquí, el nivel de inglés es bueno, pero no suele ser un C1, suele ser un B2 alto, suelen coger más esta asignatura de aquí, el inglés 1, más que esta. Y después tenemos esta que se pone Teaching for the Languages, esta es una asignatura de didáctica del inglés como lengua extranjera, a diferencia de esta de antes, que era Teaching for the Languages en general, que es más orientada hacia la enseñanza de las lenguas en general, podría ser para cualquier tipo de lenguas, tanto materna como extranjera. Esta está más orientada hacia la enseñanza del inglés como lengua extranjera. Y después lo que ha funcionado muy bien son estas asignaturas de aquí también, que da mucho juego, que son los internships, las prácticas. Entonces aquí lo que hicimos fue una selección de 5 o 6 centros que querían tener perfil internacional. Entonces ya hace como 6 o 7 años que estamos enviando a los mismos centros estudiantes en inglés. Entonces lo que hacen es, los utilizan pues como lo que antes llamaban auxiliares de conversación, prácticamente, no solamente con el inglés, sino con las asignaturas relacionadas con los CLIL, con el ICLE. Pues DANAS, por ejemplo, en música, están haciendo clases de música, ya han dado clases de música, las que las dan en inglés, el área de plástica, eso de arts and crafts, que hay también muchos colegios que están haciendo la plástica en inglés, ellos echan una buena mano. Las clases de inglés, por supuestísimo. Y después también lo que hacen es intentar introducir en alguna de las asignaturas, por ejemplo, en la parte de conocimiento de medio, yo les animo a que preparen parte de las sesiones introduciendo algún tipo de elementos culturales o elementos propios de su país para que lo expliquen en inglés, pero dentro de lo que sería conocimiento de medio de la asignatura de primaria. Y normalmente ellos suelen estar, no suelen estar, yo los pongo en estos periodos porque son los convenios que tenemos con consellería, es decir, que tiene que ser en enero, o desde finales de noviembre hasta enero, o la última semana de enero, o en todo el periodo entero del segundo cuatrimestre, que son los alumnos nuestros de cuarto, pero no suelen estar más de dos semanas. Yo les digo que, porque les doy con eso, les solemos dar unos créditos que ellos tienen en la asignatura de primero, que son entre seis o siete créditos, que son como unas 50 horas presenciales, o sea, cinco días a cinco horas, dos semanas son 50 créditos. Después hacen, les hago hacer una memoria que nosotros llamamos internacional, lo que les hago es una reflexión, que hagan una reflexión entre lo que han visto en el colegio y su experiencia de los colegios que han visto en su país, o si no han tenido la experiencia, en la experiencia que tuvieron cuando ellos fueron estudiantes. Y la verdad es que las memorias son impresionantes, o sea, es una cosa, es pura literatura, es una cosa con mucho sentido, con un espíritu crítico muy interesante, con muchos puntos a favor, con muchas críticas también, con mucha capacidad de asombro, de cómo han abierto los ojos ante una realidad que desconocían, y es una de las partes que más les gusta. Cuando se van dicen, no, gracias por haberme dado la oportunidad de haber visitado un colegio, porque nunca me imaginaba que iba a ser así, o es mi primera experiencia con un colegio, en un colegio diferente a la experiencia que yo había tenido, o yo había tenido... Por ejemplo, esto lo dicen mucho los italianos. Los italianos, nosotros tenemos básicamente de dos procedencias, hay de más, pero principalmente vienen de Perugia y de Bolonia. Y me acuerdo que los de Perugia dicen, ¡Bah! No me imaginaba, no me imaginaba que un colegio español fuera así, hombre, la verdad es que son un poco seleccionados, pero bueno, que se van con un buen recuerdo. La última, el año pasado, vino una... Estuvo una chiquita que incluso estuvo después, se quiso quedar un mes más. Como no dice, yo no, yo quiero estar, voy a estar aquí más tiempo, ha sido, he aprendido mucho, ha sido una experiencia muy interesante, y vamos, quiso prorrogar, y digo, mira, es que no puedes estar más, porque estamos, claro, con el compañero abarca, y podemos tener algún problema con el seguro y con la responsabilidad civil, ¿no? Y eso, o sea, que estuvo muy... Esa es un área muy interesante que los alumnos, ya te digo, tanto por lo que es la estancia y el... Yo lo que hago también es que, cuando van allí, en esos colegios siempre tengo estudiantes en prácticas y suelen tener como, pues eso, un mentor, una especie de... Yo suelo coger los colegios, o bien yo, o el otro coordinador, de infantil, el coordinador primario, la otra persona coordinada infantil, y solemos estar en contacto con ellos para ayudarles, darles respaldo, si necesitan algún tipo de ayuda, estamos un poco pendientes de ellos, ¿no? Y la verdad es que salen cosas muy interesantes y las memorias, la verdad es que algunas de ellas es para leerlas y para investigarlas, porque tienen su miga, su enjundia. Entonces, básicamente, como os he dicho, es eso, ¿no? Nosotros jugamos con una lista de asignaturas que estamos hablando de unas 25 en total, 20-25, de los dos cuatrimestres agrupados en cuatro áreas, más las prácticas, ya sea psicología, pedagogía, sociología, las diarias específicas, unas con más asignaturas, otras con menos, porque con psicología tenemos dos, con pedagogía tenemos una, con sociología tenemos dos, y las diarias específicas son el resto de todas las áreas, excepto, digamos, lo que sería audición y lenguaje, porque pedagogía terapéutica sí que está un poco relacionada con las necesidades de cuidados especiales, esas no tenemos nada. Y, básicamente, salen como, tienen la posibilidad de utilizar hasta unos 40-45 créditos, de los cuales no lo hacen, claro, evidentemente, por cuatrimestre, y al final, pues, hacen esos 30, y nada más. O sea, básicamente, es eso, no tiene mayor problema. Muy bien. Es lo que nosotros hemos hecho durante estos años. Muchas gracias. Pues, yo creo que el panorama nos queda claro. Y aquí, pues, de nada hay... Sí, sí, di, di, di. No, básicamente, es eso, que yo con lo que empecé, es decir, empecemos con dos, empecemos con dos asignaturas. Después de esas dos, claro, yo empecé a moverme con las asignaturas de las personas que venían de fuera, los estudiantes que venían de fuera, y me pedían, oye, y una no podía hacer algo de... Y entonces, pues, intenté moverme por los departamentos para ver si alguna persona había que supiera inglés y que pudiéramos darle un respaldo por parte de la facultad, bien a nivel de ayudarle con los materiales, o ayudarle por medio del programa que tiene la universidad, en fin, darle un respaldo, ¿no? y la verdad que fue creciendo, ha ido creciendo directamente y para el año que viene tengo dos asignaturas más. Este año no, porque hemos decidido pararlo por la cuestión que todos sabemos, ¿no? Pero para el año que viene tengo dos asignaturas más para activar. Entonces, no sé, es un poco que va creciendo, es como una bola de nieve que va creciendo, va creciendo conforme la gente se da cuenta de que realmente tiene interés para los estudiantes y que es muy rico para el grupo. Ellos dicen siempre qué rico es la cuestión de tener este estudiante de fuera porque a la hora de participar, pues claro, lo ven con sus ojos y con sus perspectivas, claro, evidentemente. Y es muy, lo evalúan muy bien. Sí. Yo ahí quería un par de preguntas pensando también en nuestra propia experiencia aquí en la facultad, ¿no? Me has contado muy bien cómo empezaste con dos y luego fuiste moviendo por los departamentos para tarde de ir creciendo. Nosotros, que hemos tratado de hacerlo quizá más a lo bruto, más de golpe y no hemos tenido éxito, lo que vemos es, por una parte, resistencia y temor de parte del profesorado en dos sentidos. Uno, si va a haber una pérdida de calidad de aprendizaje en los grupos que tengan docencia en inglés por usar una lengua que no es la habitual vehicular, ¿no? Y eso lo vinculan algunos incluso a ese requisito de idioma que le pide al profe o a la profe de la clase en inglés. Pero el otro temor mayor también es que si hay una oferta en inglés igual tiene menos matrícula y entonces el resto de grupos tienen sobrecarga de matrícula para que alguien pueda dar su docencia en inglés. ¿Os habéis encontrado algo así en magisterio y cómo lo habéis resuelto? Algo pues vamos a ver con respecto a lo que sería lo de los niveles de inglés. Nosotros no hemos pedido niveles de inglés a los profesores, la verdad. Nos hemos fiado de que la persona que se echaba para adelante pues tenía el nivel y de hecho no ha habido quejas en ese sentido. O sea, el que lo está haciendo en inglés la verdad tiene nivel para hacerlo y sin respaldo se lo hemos ofrecido dentro de nuestras posibilidades pero en ese sentido no hemos tenido problemas. Con respecto a lo otro nuestra experiencia es la contraria. Es decir, la gente interpreta de manera incorrecta y hay que explicarlo que los grupos que se dan en inglés es porque son de grupo ARA que es un grupo de alto rendimiento y nosotros no tenemos alto rendimiento. Lo digo porque la gente es decir, nosotros tenemos localizados las asignaturas de inglés en los grupos de arriba. O sea, por ejemplo, primero A, segundo A, tercero A, etc. Entonces, esos grupos son los primeros que se llenan. Los primeros. O sea, la gente va buscando las asignaturas en inglés. Esa es la experiencia que hay en magisterio. Esos grupos están a reventar de novedad. No caben más ya. Y esa es la experiencia que tenemos nosotros. Y además, al comparar lo que sí que hemos hecho investigación en ese sentido, cuando compara los resultados de las asignaturas de los grupos, bueno, primero, que a la hora de la matrícula, el primer grupo que se llena es A. El primer grupo que se llena con las mejores notas del selectivo es el A. Y no es porque el horario sea mejor, porque tenemos el A, B y C son los mismos horarios los mismos días. Es decir, que comparten o no son diferentes en nada. Pero sí que hay diferencia en el que en el A la mayoría de las asignaturas, prácticamente el 50%, son en inglés. En el B solamente tienen una o dos y en el C no hay asignaturas en inglés. Entonces, el primero que se llena es el A. Y la gente busca las asignaturas en inglés. Entonces, que nosotros la experiencia que es justamente es al contrario. Es decir, que la gente sí que quiere las asignaturas en inglés. Y te dice, oye, y esta asignatura, no sé, por ejemplo, hablando formación literaria, que es lo que me queda, que esa área la tengo, no he podido con ese departamento que es el mío, curiosamente, pero con esa área que es de formación literaria enseñanza de la literatura o didática de la literatura, ahí no he podido yo todavía. Me dice, oye, ¿por qué no hay una asignatura de literatura o de didática de la literatura en inglés? Pues no he podido todavía con ese... Pero me la piden, como me pidieron música, por ejemplo. Sí, nosotros no ofrecemos ni didáctica ni organización. Yo alguna han intentado, pero el propio departamento ha preferido ofertar en Valenciano. Aquí vienen, aquí vienen pidiendo. Bien, didáctica, por ejemplo, nos lo piden. Oye, ¿y didáctica? ¿no tenéis alguna asignatura de didáctica que se llame didáctica? Pues no, en inglés no tenemos. Esa sí que ha sido una de las cosas que aquí sí que se ha pedido. O sea, desde los estudiantes, por ejemplo, los italianos, los de Centro Europa, los alemanes, los alemanes lo piden un montón porque todos vienen, quieren tener didáctica porque allí tienen algo que se llama didáctica. Y digo, pues no, no podemos. Lo único que estás... Y dicen, no, que claro, es que necesidad de especiales no es lo mismo. Digo, hombre, ya lo sé que no es lo mismo, evidentemente. Entonces, ahí no lo podemos ofrecer, sí. Pues esa área sí que está vacía. Bueno, ya os he enseñado, me he desnudado directamente con lo que ofrecemos, ¿no? Y esa área sería una de ellas, sí, evidentemente. Yo creo que sí que tendría éxito aquí, ¿eh? O sea, sí. Yo recuerdo, el año que la di, que era todavía diplomatura, pero muy a gusto, sí. Otra pregunta, José Ramón. La gente que se matricula, la gente aquí, no la de movilidad, sino vuestra propia matrícula del grupo A, que coges a dos centros, ¿es gente que luego eso le sirve también para salir fuera, para hacer movilidad más adelante o no necesariamente? Hombre, ¿te refieres para movilidad Erasmus o para trabajo? Sí, para movilidad Erasmus. No, no necesariamente, hombre, nosotros, es verdad, sí, sí, hombre, nosotros ahora las movilidades que tenemos de los países, en Noruega yo estoy, estamos enviando ahora mismo al año unos, entre todos los, los destinos que tenemos, casi 30 estudiantes a Noruega. Ajá. En Noruega, todos, en Oslo, nos tienen un B2, pero en el resto nos tienen un C1 de inglés, entonces, un C1 de inglés es ya un nivel interesante, claro, y lo estamos consiguiendo, es decir, nosotros aquí empezamos con los estudiantes, el primer año, hace 10 años, cuando el último año que estuvimos en Monte Olivete, yo, pues era de hacer, era para echárselos, bueno, era una cosa de llorar, porque el nivel de inglés era, digo, aquí, yo le decía a Óscar, digo, aquí esto va a ser un desastre, o sea, y hemos estado 10 años perdiendo muy fuerte, muy fuerte, y la verdad que el nivel de inglés ha subido muchísimo, ahora, aquí, yo veo que cuando salen hay mucha gente que ya, en principio, tienen que tener nivel de 1, por cuestión legislativa, por cuestión del decreto, es decir, pero aparte de eso, tendrían que tener, para lo que es la parte de litigna del inglés, el mínimo es un B2 y prácticamente todos los que entran ahora ya tienen un C1 y la gente, aquí ya no, ofrecíamos una prueba para comprobar el nivel que la hemos dejado de ofrecer, porque ya la gente lo trae, o sea, la gente ya trae el nivel B1 y no lo trae de fuera, o sea, lo trae ya desde casa, al primero, y hay muchos que dicen, aquí tienes el certificado o bien del British Council, porque son los certificados que acordamos en la Comisión de Lenguas de la Universidad, todos, de la Escuela de Idiomas o el Cambridge, o que ya todo no es la Academia Maripilio, o sea, todos son, y cuando hace 10 años cuando empezamos eso era, bueno, eso era de risa, era una cosa lamentable, ahora eso es cierto que no es así y nos han estado subiendo los niveles de una manera muy patente sobre todo en los países nórdicos, o sea, decir, nosotros estamos, Holanda, todos B2, Irlanda, B2, los países nórdicos, Noruega, prácticamente todos, lo que es un B2, los otros es un C1, Estocolmo, un B2, Finlandia, un B2, es decir, prácticamente todo lo que son los países eslavos, los países del Báltico, quiero decir, todos C1, todos, y ahí estamos midiendo muchos, tres o cuatro estudiantes, pero es un nivel, y la verdad que sí, y eso yo creo que, de alguna manera, lo ha hecho la línea esta de trabajo en inglés, es decir, que la gente ve que, aparte que lo necesita para la titulación, lo ve también porque, vamos, es el trabajo día a día, es decir, ese grupo A, que claro, tiene psicología en inglés, sociología en inglés, el inglés en inglés, evidentemente, ¿qué más tiene? La música en inglés, la educación física en inglés, las dos psicologías en inglés, las necesidades de educación especiales en inglés, es decir, tiene una carga importante, que claro, quieras o no quieras, pues, al final, da como consecuencia que les interese, que al menos les interese, aunque vean que el inglés no es una asignatura más, sino que es una lengua que está ahí para ser usada, y eso académicamente es interesante, en este contexto actual, yo la experiencia que tengo es muy positiva, la verdad, en ese sentido. Perfecto, no sé si Ana o Pilar, que son las coordinadoras del Estado de Educación Social y Teodología, ¿queréis preguntar algo? Adelante. Sí, hola, buenos días. Soy Pilar Martínez, que a veces hemos estado por algún alumno que se nos ha colado a nosotros o a ti, y hemos estado ahí intentando ubicarlos. Sí, ya te pongo, sí, ya. Sí, ya se nos cuelan y entonces tenemos que volvernos a ubicar. Sí, ¿qué tal? Sí, yo claro, me sorprende un poco, sí, pues supongo que todo esto detrás llevará muchísimo trabajo, ¿no? como estás comentando, ¿no? Entonces, pues no sé, un poco era el tema que estábamos, que llevamos últimamente, ¿no? El tema de, pues de la cantidad de trabajo y el poco reconocimiento en créditos de docencia que nos quitan, ¿no? No sé si es tu caso o no, o cómo lo tenéis. De acuerdo, totalmente, 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 es así, es así, hay mucho trabajo. Yo la verdad que cuando empezamos, para que se acabe, esto empezamos hace mucho tiempo y ha sido como lentamente, lentamente, porque digo, empezamos con dos asignaturas, aparte de las que teníamos del itinerario, pero el itinerario eran las asignaturas de tercero que eran dos, eran dos en tercero y dos en cuarto, bueno, tres en tercero y dos en cuarto, mejor dicho, pero esas asignaturas estaban ahí y tampoco, bueno, eran en inglés y eran en inglés de inglés, o sea, que tampoco es que todo el mundo quisiera hacerlas, pero cuando ya empezamos a plantearnos, empezamos con las asignaturas de primero de psicología, que fue lo más fácil, pues porque ya las, fue casi una petición de los profesores que venían de la facultad de psicología. Y bien, nosotros allí, la facultad de psicología estamos haciendo estas asignaturas en inglés, ¿podemos hacer algún grupo aquí en magisterio en inglés? Digo, hombre, por supuestísimo y a partir de ahí fue la, esas dos, yo como consecuencia otras dos, después uno de que venía de Hungría que me decía, oye, y una música en inglés, fui a hablar con el departamento, oye, alguien que sepa inglés y que le gustaría dar las asignaturas en inglés, ay, pues yo, yo también y salieron dos y esos dos la dieron a la limo en el primer año, después se la quedó solamente uno y se la van cambiando de cuando, poco a poco fue creciendo, creciendo, creciendo y sí que ha sido de estar encima, pero que yo creo que ha sido también que ha sido un poco autónomo la del crecimiento, no sé, ha sido una cuestión también de la gente que venía de fuera y que nos reclamaba o que nos pedía ciertas áreas y nosotros hacíamos una investigación o intentamos ver las posibilidades y dábamos una respuesta y ha sido, en ese sentido, mucho trabajo, pero ha sido fácil, fácil en el sentido de que ha ido creciendo lentamente o sin pausa de ningún tipo. O sea, esa es la experiencia que os puedo decir. Sí, como veo un poco, pues se ve que llevas años ya, ¿no?, de coordinador de movilidad, ¿no? ¿Cuántos años llevas? Sí, llevo tiempo, sí, pues mucho, mucho, porque, pues mira, pues ya te dije, creo que el primer año que lo que fue cuando lo venimos aquí y vamos a hacer ahora, en febrero, haremos 11 años que estamos aquí en Talonjet, pues eso llevo, o sea, 11, más de 11, 11 o 12 años llevaré ya ahora mismo. Entonces, pues claro, eso sí que se nota, la verdad. que es lo que le decía antes a Lecán, el hecho de que lo hagas tú le da una coherencia, no sé si simplemente es coherente, a lo mejor está mal, es coherente con respecto a mí, me refiero. No, pero claro, son, pues trabajo acumulado de años, esa línea se sigue. Claro, claro, sí, porque en nuestro caso yo llevo un año escasito y ahora pues a menos, a menos, claro. Pero yo creo que es eso, yo creo que en un momento determinado se sale una asignatura y esa asignatura pues ves que tiene un número de matrículas razonable y que tiene un éxito y a lo mejor ya por osmosis, porque la otra persona de al lado lo ve, pues se anima también a hacerlo, porque realmente yo lo que decía, una de las preocupaciones, yo entiendo la pregunta que hace antes, que ha compartido, que ha hecho Fernando con respecto a los niveles, decir, bueno, y esto si se hace en inglés, los niveles no van a poder no van a bajar, yo no es mi experiencia, vamos, yo desde luego, nosotros empezamos con la psicología y los alumnos les costaba, o sea, y al principio les cuesta digerir porque los contenidos son los mismos y tienen la dificultad de los contenidos que vamos, en primero, pues claro, tampoco es que sean espectacularmente difíciles, pero claro, para un niño o una estudiante que acaba de salir del segundo bachillerato y lo ponen ahí a hablar de cuestiones de psicología al desarrollo y además en inglés conceptos que nunca ni se los habían planteado, pues les cuesta, entonces el nivel, los niveles no tienen por qué ser demasiado bajos, o sea, bajos con respecto a lo que serían las otras asignaturas, bajo mi, por lo que ellos dicen de coordinación, lo que dan son los mismos contenidos, lo único que, claro, adaptados a una docencia en inglés, pero no hay demasiada diferencia a nivel de contenidos. Y después también otra cosa importante es que lo que sí que les animan a que las notas se tomen y que las actuaciones que hagan en clase sean en inglés, pero no tienen por qué ser en inglés, es decir, que si alguien quiere hacer las preguntas en castellano o alguien quiere escribir el examen en español o en valenciano, lo puede hacer perfectamente, o sea, la lengua vehicular en clase es el inglés siempre, la profesora siempre contesta en inglés, esa es mi experiencia, de aquí al menos, pero los alumnos, la mayoría hacen uso del inglés, pero no tienen por qué hacer, no están forzados en el examen. Que hay más flexibilidad, hay más flexibilidad, claro, entonces también es más atractivo al tener esa flexibilidad. Efectivamente. Muy bien. Yo creo que es más atractiva y más, yo creo que es más compleja. Sí, Adelante. Hola, hola José Ramón. Yo, bueno, creo que también hemos compartido algunos comentarios. Hola Ana, buenos días, encantado. ¿Qué tal? Pues, hemos compartido también correitos. los nombres, apellidos. Sí, 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 lo sé, lo sé. por alumnado que, bueno, no todos que están donde no tienen que estar, sino pues, bueno, pues que a lo mejor pues han decidido en un principio hacer alguna afirmatura en magisterio y, bueno, pues nos hemos puesto en contacto contigo, ¿no? para... Es correcto, sí. Pues nada, para eso estamos. Claro, gracias, gracias por tu colaboración. Yo tengo muchísimas preguntas que hacerte, pero bueno, así, un poco intentando organizar, yo te había lanzado una pregunta, lo que pasa es que no sé si la has visto, que es, ¿cuántas asignaturas tenéis ahora mismo en inglés? Sí, creo que sí. Sí. En inglés estaremos al torno a las 20, sí, contando 20, entre 20 y 25, entre 20 y 25, contando los practicum, es decir, sí, por ahí, aproximadamente, sí, como 20 y 25, sí, te lo puedo decir exactamente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 10, 10, 10, 10, y eso abre la optatividad en tercero y en cuarto, sobre todo. Es que esa... Y luego el número de grupos, porque vuestra matrícula es de 850 al año, ¿no? Claro, claro, que estamos olvidándolos, yo estoy hablando de primaria y infantil que comparten muchas asignaturas en primero y segundo, estamos hablando aquí de 800 para los 50, en 30, pero en 800, claro, en 18 grupos, o sea, 18 grupos de primero son muchos grupos, pero la docencia está concentrada primordialmente en uno o en dos, o sea, no hay más, puede haber alguna asignatura suelta, pero las asignaturas están en los AS, están primero A, segundo A, tercero A, algún momento puede ser algún, por alguna razón de que el grupo es por la tarde, pero no suele ser, intentamos concentrarlos primero A, primero B, por ahí, y, o sea, que no están esparcidos por los 18 grupos. Ahora, no siempre, no siempre se puede, porque claro, cuando estamos, que depende, depende del número que tengamos, no podemos poner más de, más de 10 estudiantes como muchos, según la matrícula tengamos, porque aquí la matrícula nos puede caber en la clase como unos 50, más de 52 ya difícil que nos metemos en clase, si no nos vamos al aulario este, que al aulario este sí que cabe alguno más, pero es que cuando, si ponemos 55, 56, ya la gente empieza a quejarse a los estudiantes, los profesores, las cosas, sí. Lo que sucede es cuando intento echar mano los autogrupos, pero si no intento que hacerlos, que se vayan en primero, segundo, cuatrimestre, esos 90 prácticamente, intentarlos poner de manera, digamos, lo más racional posible en esos grupos, porque no todo el mundo hace todas las asignaturas, todas las asignaturas, y no todo el mundo lo hace todo en inglés, es decir, hay gente que sí que viene a hacer los 30 créditos en inglés, pero hay gente que viene, por ejemplo, a hacer algo en inglés y algo en castellano, hay gente también que viene, mucha gente viene también porque quiere hacer español, entonces como tenemos las asignaturas de primero y de segundo que tienen lengua española para maestros, ahí también hay mucha gente que hace una combinación de ambas, que todo el mundo no hace 30 créditos en inglés, eso también es cierto, hay muchos que sí, pero no todos, no todo el mundo lo hace. Ah, y le dais la posibilidad Ahora, si tuviéramos más créditos en inglés, más, no, que si tuviéramos más créditos en inglés, más, podrían, más estudiantes, podríamos, o sea, la gente quiere, pero no tenemos más, o sea, tenemos lo que tenemos, no podemos dar más posibilidades. Y el plan que tienes para los Incoming, perdón, que te he cortado, me parece. Ah, no, tranquilo, el planteamiento que tienes para los Incoming, es flexible, ¿no?, por lo que me estás, por lo que estás diciendo, o sea, no se centran, no se centran en las asignaturas en inglés, sino que pueden escoger. No, sí, es dirigista, diría yo, los intento dirigir, pero por mi propio beneficio, porque claro, cuando veo, claro, cuando veo que se me va de las manos, que se va de las manos, porque hay una asignatura que se va, se va, se va, pues intento dirigirlos por otro lado, sinceramente, o sea, porque no, todos no me caben en un grupo. Entonces, es así. Entonces, no tengo, es decir, yo una vez me había planteado, hace como 5 o 6 años, me había planteado la posibilidad de hacer un grupo como hacen en Noruega o en otros países que hacen 30 créditos y les llaman, pues, no sé, los mitos en la literatura nórdica, en inglés, voy a hacer eso, quieras o no quieras, ¿no? Pues yo había pensado hacer algo similar aquí, no sé exactamente, había varias posibilidades, pero al final desistí porque, porque los estudiantes que venían aquí, el perfil de encamin que teníamos era un perfil diverso, es decir, que el que viene de Chequia viene con un perfil y quiere hacer, casi todo el mundo quiere hacer algo de español, entonces, el que quiere hacer algo de español viene a Gouzot, bueno, también a Gouzot de Filología, que el grupo de Filología también lo hacen, ahí hay asignaturas para los Erasmus que también nos viene bien, pero bueno, si los pueden hacer aquí prefieren quedarse más que nada porque el entorno es más conocido, claro, cuando ponen aquí pues dicen, es que no tengo que ir allá, prefiero hacerlo aquí, entonces, cuando vi que los de Chequia con los de Noruega no tenían nada que ver, entonces decí, mira, voy a abrirlo y cuando me vienen con el contrato sin hacer o con el contrato de media hacer con asignaturas que a lo mejor ellos querían que eran en inglés o creían que eran cuatrimestrales y después eran de anuales o cosas así, yo intento hacerles uno más a mi medida con lo que nosotros realmente podemos ofrecer, o sea, los reconfecciona un poco él y en la mayoría de los casos funciona, la verdad. Después también lo que pasó hace cinco años fue que eso también no es en inglés pero también nos ha permitido crecer en el sentido de la internacionalización que ha sido que hubo desde Noruega, desde la Oslo Metropolita nos preguntaron si éramos capaces de hacer un programa de formación de profesorado secundaria, de secundaria, de baja secundaria, de low secundaria y de primaria de profesores de español como lengua extranjera y eso estamos recibiendo todos los años 25 estudiantes solamente para eso. Claro, esos estudiantes cuando vienen cuando vienen en agosto les obligamos a hacer un curso del centro de idiomas de español y cuando vienen aquí en septiembre y comienzan las clases claro, muchos de ellos algunos vienen cuando llegan en agosto es nivel cero o sea, nivel en marco de común de la referencia es a cero o sea, ni marcaría o sea, pues las primeras sesiones les intentamos como ellos en inglés saben todos intentamos darles un mentor un profesor también lo tengo así medio dentro de un proyecto y les ayuda por mentorización y con las sesiones en inglés les ayuda la plata no solamente lingüística sino también cultural y de ahí poco a poco dejan en inglés para irse hacia el español que es lo que han venido a hacer y realmente ese programa también es interesante porque vienen aquí con un nivel a cero y se están yendo con un nivel no B2 pero cercano al B2 después de los 60 créditos que hacen y es un programa también que nos ha permitido crecer mucho también desde el punto de vista lingüístico porque a los estudiantes nuestros claro, como estoy haciendo uso del programa de los mentores a estos chiquitos los pongo como mentores de aquí y les hago que utilizan los los lingüísticos estos entonces claro uno habla lea el señal inglés y el otro es en español y eso nos ha permitido también en ese sentido hacer una especie de subcultura de su mundo ¿sabes? así de uso de la lengua en beneficio propio que también creo que ha resultado interesante para lo que sería subir el nivel de inglés lo decía en ese sentido esa mezcla de cosas claro todas las estrategias posibles para ir contagiando ¿no? y sí lo de ahora cuando veo que hay tantas asignaturas aquí cuando me doy cuenta ahora mismo cuando me pidió Fernando voy a poner un papel que ya lo tenía a ver cómo lo explico tal de una manera así que sea pedagógica pues ostras pues fíjate cuando empezamos empezamos con dos asignaturas y ahora mismo ahora cuento tenemos 20 ¿no? y además de un área tan diversa y realmente ha sido tan difícil tan complicado ha sido no no romótico pero que ha sido contagioso de un área a otra oye me he enterado que este de música yo soy de plástica este de música yo podría hacerlo en inglés en plástica si podrías dime lo que necesitas vamos ya y ha sido así un poco así la verdad sinceramente y José Ramón y la última pregunta es muy positiva o sea sí sí bueno dices que o sea bueno que claro que ha sido un poco pues que ha sido tú el que has tirado del carro y que bueno pues con con tu motivación y tu ilusión pues bueno pues es lo que lo que has creado es decir un gran trabajo ¿no? por tu parte pero por ejemplo ¿cómo has sido acogido o desde el principio encontraste resistencias por ejemplo en las comisiones o en tu propio departamento o en las comisiones académicas de título no sé ¿cómo fue ese inicio? uff uff me han uff uff ¿no? vale sigue siendo me han caído por todos los lados uff uff me caen por todos los lados o sea sí disgusto la vida a mi casa que a mi de casa me he ido a casa a desecho digo yo muchas veces digo mira yo no puedo más ya esto me lo dejo esto es un desastre me he ido desmotivado descorazonado desmotivado des todo lo que quieras hasta lo de Carlos hace un par de años mira no sigo me lo dejo yo no quiero seguir mal esto yo no lo soporto ¿sabes? porque entonces sí es muy águida a veces que no estás motivado porque es una incomprensión yo el comentario de Fernando de antes lo ven como muy difícil pues sí hay gente que lo ve todo no es que te lo ponga difícil es que encima te pone si es posible ponerte un palo entre las ruedas pues te lo pone para ver si la rueda la puede romper eso es así pero bueno en este mundo y en cualquier mundo eso siempre existe o sea que tampoco es una cosa lo piensa con el trabajo que estamos haciendo ¿cómo lo vamos a dejar? por ejemplo para algo que considero que ha sido el último gran disgusto pues yo por ejemplo una de las áreas que me gustaría porque además es un potencial y además muy interesante para sería maestros y profesores de secundaria sobre todo de primera secundaria sería el tratamiento de la literatura yo soy del departamento yo soy profesor de inglés o sea estoy en el departamento de la ética de la lengua en la literatura pues no ha habido manera que el área de literatura dé una asignatura que sería diáctica de la literatura una diáctica de la literatura universal sería algo maravilloso o de la literatura europea para mí sería algo apasionante pues no ha habido manera así darse con una piedra constantemente que no que no que no y valenciano y castellano y no quieren salir y bueno pues que tenemos que hacer y yo es algo es la asignatura que veo clarísimamente que podría estar en un plan internacional en un programa internacional sería básica sería fundamental pues no hay manera eso ha sido también o sea que no todo ha sido de color de rosa también hay color negro pero negro negro y profundamente negro pero bueno es lo que supongo es el mundo es la realidad pues nada yo agradeceros vuestro interés y no yo os lo agradezco a las dos tanto a Ana como a Pilar y a Fernando por supuesto que ha sido la mamá un poco el que ha tirado el carro que le agradezco que hayáis querido compartir esto con vosotros y para lo que modestamente os pueda ayudar o no sé pues a vuestra disposición para lo que queráis sin ningún tipo de problemas muchísimas gracias José Ramón yo creo que ha sido muy informativo gracias gracias Gracias.